En este caso, la experiencia que he tenido en este corto tiempo que estoy trabajando es que uno puede sentir o ponerse en el lugar del jugador que es convocado como un momento que también lo vivió uno y me imagino que por la cabeza de ellos debe pasar que debe haber un cierto nerviosismo, ansiedad que a veces es buena la ansiedad porque en definitiva quiere decir que vos tomas algo con mucha responsabilidad así que todas esas cosas que uno vive se las entiende al joven y bueno, esperemos que nosotros lo podamos encaminar, encauzar de la mejor